Yo voy sin freno, soy hacia el abismo, que cerca estoy, sube la adrenalina, de mi depende tomar el control. Yo voy sin freno, soy hacia el abismo, que cerca estoy, sube la adrenalina, de mi depende tomar el control. Hoy, buscando una salida a todos mis problemas, tratando de calmar la sella, esta ansiedad que quema. La decisión me lleva, pues todo lo que queda, y después de eso, echaré afuera lo que a mí me frena. Bienvenidos a mi mundo que es real, donde he aprendido a caminar entre el bien y el mal. Donde las drogas sobran, balas corren, cobran vida de culpables, inocentes, aquí todo eso es normal. Sobrevivir aquí es todo un desafío, la ley del más fuerte, ojo por ojo, diente por diente al tiro. De mi parte, en mi arte, yo confío, y me refugio haciendo canciones con los míos. Pues así es mi mundo, a veces claro, a veces me confundo. Cómo cambiar el rumbo, que nos conduce hasta lo más profundo. Yo voy sin freno, soy hacia el abismo, que cerca estoy, sube la adrenalina, de mi depende tomar el control. Yo voy sin freno, soy hacia el abismo, que cerca estoy, sube la adrenalina, de mi depende tomar el control. Las calles de hoy reflejan temor, queman como el sol, todo es descontrol. Si no es el alcohol, hay vicio peor, a veces cuando despierto no sé quién soy. Hoy, hoy, ya tengo decidido tomar el control. Hoy, mi vida es más estrecha y no hay margen de error. Hoy, me prometí afrontar las cosas con valor. Hoy, torre mi fazol. San Judas, tú primero, acompáñame y protege el guero. Fue del bandido, salvador del guerrero, contigo soy de acero. Yo voy sin freno, soy hacia el abismo, que cerca estoy, sube la adrenalina. De mi depende tomar el control. Yo voy sin freno, soy hacia el abismo, que cerca estoy, sube la adrenalina, de mi depende tomar el control. Yo voy sin freno, soy hacia el abismo, que cerca estoy, sube la adrenalina, de mi depende tomar el control. Yo voy sin freno, soy hacia el abismo, que cerca estoy, sube la adrenalina, de mi depende tomar el control.